muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crystals y en el episodio anterior ya chrisbel recién ha descubierto sus poderes y junto con matías ha ido a la casa de wilhelm el cual tiene una apariencia infantil y después de eso regresamos al orfanato de narin y vimos que está todo como devastado y después de ir al orfanato a visitar a entregarle la rosa a la madre superiora cristel fue a ahora sí vamos a a resolver algunos unos que otros problemillas del narin ahorita que lo noto como que nadie es como un nombre el nombre en fin hemos hemos bueno hemos respecto un en parte el problema de la plaga ceniza que está afectando algunas casas lástima que había un tónico una dosis de tónico hoja verde pero bueno decidí es dárselo a la boticaria para que para que no pase a mayores con su boticia no se puede ayudar a todos todos al mismo tiempo hay momentos en que la ayuda puede llegar a ser limitada incluso para una cronomaga como chrisbel y después de eso nos enteramos que esta plaga ceniza es producto de un incendio muy cercano el mismo incendio que está ocurriendo en el en los campos de cultivos de narin y ahora sí sin más que decir vamos a la casa de wilker vamos a la casa de ti vamos a la casa de la zona no En mi entrenamiento, quizás en unos años. ¡Y años?! ¡Los goblins están atacando ahora! ¡Patiencia! ¡Vamos a ser un mage de tiempo! ¡Vamos a actuar como uno! ¡Nos tenemos opciones! ¡No hay otra opción! ¡Dale a ella la sorda, Wilhelm! ¡Ridiculoso! La sorda es mucho más poderosa para un novio. ¡La strain sería demasiado! ¡Es la única manera! ¡Nos tenemos tiempo para ganar! ¡Bien! ¡Si la chica es todo lo que crees, puede bien sobrevivir! ¡No importa! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Esto debería ser interesante! Wilhelm tiene razón. Esto va a ser muy interesante. Y ahí es donde comienza la batalla. ¡Kriste! ¡Consigue la espada! ¡Lo ha hecho! ¡Mierda y más interesante! ¡La sorda! ¡Tienes poder! ¡Puedo sentirla moviendo a través de mí! ¡Y justo en tiempo! ¡Puede, Crisbell! ¡Los goblins! ¡Y listo! ¡Comenzamos! ¡Y ahí comienza la batalla de Crisbell contra los goblins! ¡Tienes que están incendiando los campos de cultivo! ¡Y sí! Wilhelm también ayudará poniendo a la madre superior en un lugar seguro, en la catedral! ¡Llevándola a la catedral! ¡Imagino que contará lo que... ...lo sucedido! ¡Y ahí tenemos! Una batalla contra los... ...contra el goblins. ¡Tienes que llegar a la ciudad! Ahora que tienes la espada, tus poderes han sido mejorados. Ahora deberías ser capaz de enviar a tus enemigos a tanto el futuro o el pasado. ¡Déjalo! Ese es como la batalla de introducción al juego, pero... ...con la diferencia de que podremos usar los cristales. ¡Ups! Puede que el micrófono suene algo... un poco extraño... ...as vez porque lo toco... ...pero bueno... ...en fin... ...vamos a probar en sus nuevos poderes. Sí, está ahí está. Y ahí tenemos... ¡Ups! Me equivoqué botón. Y... ¡Toma! Cuando se usa los cristales temporales... ...como que... ...como que... ...el que ataca es el espíritu. No... ...el cuerpo. Y... ¡Listo! Primera victoria... ...y conseguimos 20 canicas y 2 puntos de experiencia. Sí, sí. Bueno, vamos a ver... ...qué son esas canicas. ¿Y para qué sirven? ¿Quién deberías ser? ¡Hola! Mi nombre es... ¡Déjame si sobrevivimos! ¿Tienes una pelea? ¡Déjame lo mostrar aquí! Y listo. Te enseñemos... ...los poderes de las amagas del tiempo. Burbuja de agua. Uno menos. No, Christopher, por cierto. ¡Crispall! Y... ahí... ...tenes. Bueno, vamos a... ...attacar... ...sin usar los cristales. Veamos a ver... ...cuál sería la diferencia. Bueno... ...ya lo eliminamos... ...por lo menos. Y... ...Trispall aumenta de nivel. Y aprendió sanación. Ahí... ...es dos menos de ellos. He estado chasing esas cosas... ...since que me dejé a Sinclair. Tenemos que detenerlos antes de llegar a la ciudad. ¿Y exactamente? ¿Cómo planeas hacer eso? ¡Hazte la tierra! ¡No se van a pasar a nosotros! ¡Mira, Volcano! ¡Han rompido a nuestros pobres goblinos! ¡Qué hermoso! ¿Puedes mantenerlos? Gally, hemos hablado sobre esto. No hay más niños hasta... ...hasta que... ...hasta que deje a los matrimonios. Lo sé, lo sé. Solo quiero jugar. No mi culpa es que están tan... ...hazte. Y por eso no podemos tener cosas bonitas. Parece que no solo pasa turno a... ...a... ...Christopher, sino que también le pasamos turno a las... ...hermanas Volcano. Y sí. Ya verán lo que voy a hacer. Perfecto. Ahora abrir el cristal futuro. Listo. Esta era la estrategia que... ...tenía pensada. Y sí. Le hemos hecho el parre. Hora de invocar el cristal del futuro. ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? Me siento... ...hacer... 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 ...que no me importa... Como que... Perciende muy rápido el botón. Parece que le están haciendo focus a Criswell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! La empressa quiere escuchar esto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando planea industrializar la ciudad, es lo más probable, y encima le ha pedido que vendan los campos de cultivo, pues bien, puede tenerlo, puede tener sentido, eso. I know this was your way of getting the farm. You wanted this land for your industrialization project. This was all you. In part, you have right. In part. Everything I do is for the future of Nareem. For your daughter's future. I would never put anyone at risk. Who knows? A veces la ambición no lo deja ver el riesgo. You know? Mayor Anton, if I may divert our focus, this was clearly set up by an unknown party. And on that topic, tell me, Crisbell, where did you get that strange sword? Miss Lana, this was a gift from Mr. Wilhelm and Matthias. Oh, and who are these strangers you seem to know so well? What do they want with Nareem? Is it possible? Did they set this up? And are you part of their scheme? Miss Lana, no. We were just trying to help. Well, enough. Guards. Seize her and the shielded fellow. We'll lock them up until we can extract a confession. We have to go. Now. To the cathedral. Wilhelm said he'd meet us there. You made it. You really were able to wield that sword. Well done. And, as promised, your friends are here. In fact, your mother superior. Crisbell! Is that you? Thank the lady. Mother superior, I'm so sorry. Shhh, dear. Your interesting new friend here has told us a great deal already. I won't claim to understand all of this, but you're safe. That's all that matters. Safe? Maybe for now. She won't stop with Nareem. The Empress will keep building up her armies. That monster won't let anything stop her. The Empress? The Empress of Time. A formidable foe and far beyond our current capabilities. And those idiots in town are too busy pointing fingers to see who saved their worthless skins. Run from her if you want. I'll go myself if I- Enough! Don't be stupid, boy. You'll need all the help you can get. What? Which means, I suppose, that I'll be going as well. And Wilken, the mango of nature, joined the group home. Going? I can't leave! The orphanage! My family! No harm will come to your sisters, dear. Not while I live. Do you see the three faces of the lady, portrayed in the cathedral stained glass? Those images foretell a prophecy. A legend which has been safeguarded through the ages. The lady spoke of a girl that would open time itself. A girl that would be able to see into our past as well as the future. I believe that girl is you, my sweet Chris Bell. But I'm no one special. I... I... You are special, my dear. More than you could possibly know. Go to the cathedrals and seek out the other mother's superior. They will help guide you. I know you've always wanted to find your mother to learn more about your history. Perhaps this is your chance. Your grandmother often spoke of Crystalis. Perhaps the answer lies there. Matias? Where did he go? He's slippery, that one. Even for a frog. He'll turn up soon. Count... The soldiers will be here soon. Quickly, girl! I... Fine. I'll go. But I'll return. I pro... You'd better. Those roses still need pruning. Don't think I've forgotten. Now get moving. And here it begins. Merciful lady. Watch over, my Chris Bell. Guide her. Shield her. Comfort her. For she has a long road ahead. And when she is finished, oh great lady. Take her gently in your arms. And bear her home. Be safe, dear girl. And as I was saying, there begins the trip from Chris Bell and her friends. I'm going to try and try to go there next to her. Just like this one, it's watched over by one of the mother's superior. It has another of those stained glass murals as well. Perhaps there's some connection with your powers. Same clarity, huh? I guess I knew this day was coming. The path to get there is through the forest east of my house. Let's get moving. Ok, ok Wilhelm, nos vamos al este del bosque. Ahorita que caigo, como que se recuerdan la vez en que podría pasar de ese cuadro al otro, pero dije que por el momento no se podría. Pues ha llegado justo ese momento. Poco después... It would appear we got rid of our pursuers. Perhaps we can set up camp here tonight and recover our strength. Marvellous teamwork, everyone. If we didn't need to run, I could have defeated them all if the rest of you hadn't stopped. Creo que eso cerca monuduente de su parte. Por algo han... Hemos escapado. I mean, I... Uh, what's wrong with Chris Bell? I'm tired and I feel strange. I don't know anything about my family or my history or my power or any of it. And now I've left all my friends and... Christopher, wasn't it? Her whole life was just turned upside down. So maybe we should just let her be. Chris Bell, I know you want to help everyone back home. But to do that, you and I are going to have to develop your powers. How's a kid like you going to teach her anything? Christopher, Christopher. No sabe con quien me está tratando. Wilhelm had the courage to help us escape. We owe him our thanks. You will find it to be a great mistake to judge a mage by his appearance. But for right now, we need to rest. We will have plenty of new problems to face in the morning. Y listo. Ahora sí. Aquí es como el momento de hablar con... Nuestros compañeros. Yes. Why did you leave St. Clarity? I... I wanted to avenge my brother, Aiden. He died in the fight against the Empress. I promised myself that, just like him, I wouldn't let anyone else die. I had been searching around, looking for clues. One of them led me to Nareem. Some goblins had been sighted near here, and I knew from experience that they were part of the Empress's army. I decided to take care of them myself. Aiden was my hero. But he got caught up in this stupid conflict. Sometimes I wonder if... By fighting back, I'm just prolonging the war. And helping to create more tragedies like him. I'm sorry to hear that. He sounds like he was a brave man. Por lo visto, parece que... Razones no le faltan a Christopher para ir tras los goblins y el ejército de la Emperatriz. Y sí. Vaya dilema en el que está metido Christopher. Pero bueno... Pero bueno... Puede que alguna de las cenas prolongue la guerra, o quizás no. Vamos a hablar de nuevo con Christopher. Ups. Me dio. Me dio. Como decía antes, estaba hablando de su hermano, que se sacrificó en una guerra contra la Emperatriz del tiempo. No. 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 Así que por eso utilizaba magia como las de la burbuja de agua. Vea pues. Ah, por cierto, voy a mirar en el estado de cada uno Ah, no Habilidades, que diga Y sí Un momento Ahí están las habilidades Grisvel puede aprender una nueva habilidad a nivel 9 Grisvel aprende una nueva habilidad a nivel 6 Y Wilhelm una nueva habilidad a nivel 5 Eh, sí, Wilhelm está a nivel 1 Todavía mientras que Grisvel y Christopher está a nivel 3 Y en el día de misiones es Ahí podemos verlas Algunas misiones Como misión prestado en la side quest Y ahí nos dice claramente qué debemos hacer Sí, parece que todas las misiones fueron completadas Y listo Y parece que no Que podré Un día Todas las misiones han sido completas En fin Sí, vamos a hablar con... Matías Pues sí, Wilhelm De acuerdo, vamos a hablar con Wilhelm Grisvel, hay algo importante que necesito enseñarte ¿Qué es lo que es, profesor? Profesor? No me llamas así ¿Cómo de profesor? Master? Master? No, simplemente me llamas Wilhelm Las semillas del tiempo Veamos de qué servirán Seeds ¿Están estas como las semillas que plantamos antes? Están mucho más importantes Time mages pueden usarlas para revertir a un estado más rápido cuando las cosas se acuerdan Es un poco difícil de explicar, pero tú lo entenderás cuando lo veas Ok, voy a tomar tu palabra, maestro ¿De acuerdo? Te vas a ser feliz, confiarme You can try it out on that patch of dirt over there Wait, I almost forgot Y dos mil canicas Y sí, al parecer las canicas son como el dinero de este juego Marbles? You'll need to purchase supplies I believe we can trust you with our funds And last but not least Conseguimos un tumor curativo Poción de manada I trust you'll be careful on this journey But if things go awry Don't hesitate to use one of these Por lo visto como que esa poción de manada como que tiene más parecido a una caja de jugo que la poción curativa Bueno, no sé cómo Ups, me equivoqué Casi, casi salgo El zumo curativo El zumo curativo Pues sí, ambos tienen forma de jugo Este, como uno de los juguitos en cajita Con su pitillo y todo Y este, bueno Una jarra, frasco, como sea Y listo Casi me salgo ahí sin querer queriendo Y vamos a probar A usar esta parcela Para guardar la partida Y déjalo por ahí Si les gustó No olviden darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!